Y nos quedamos en Loja, un muerto y un herido de gravedades del resultado de incendio producido. Se presume que el siniestro fue provocado en una casa abandonada donde habitaban dos indígenas, las autoridades, dos indigentes. Las autoridades investigan lo sucedido. Es el momento cuando vecinos ayudan a sacar los cuerpos quemados de dos personas que se encontraban en una casa abandonada ubicada en las calles Lourdes y Olmedos, en la ciudad de Loja. Según reportes, eran indigentes. Se necesitó la ayuda de varias personas porque el dolor de las quemaduras eran intensas. Se conoce de manera extraoficial que al parecer les echaron gasolina y les prendieron fuego. Aparentemente estas personas habían sido quemaduras provocadas porque había ido algún incendio en su vivienda. Fueron llevados hasta el hospital Isidro Ayora. Ahí les brindaron atención. Su condición es crítica. Pudimos ingresar hasta la sala de cuidados intensivos. Ahí las personas están siendo atendidas con aparatos que los mantienen aún con vida. Sí, como les decía, la situación en el estado de los pacientes es crítica, de manera que permanece con pronóstico reservado. Lastimosamente uno de ellos debido a su condición falleció. Ahora sus restos están siendo velados. Familiares piden justicia. Justicia queremos con cualquiera persona que... Y esto es. Cuidado. Pero nada más. Giovanni Loaiz, abogado defensor de las personas perjudicadas, señala que se realizan las debidas investigaciones porque se presume que fue provocado. Por supuesto, es claro. Existieron terceras personas que produjeron este crimen de manera intencional. En Loja informó Marcela Constante. Yo su...